Si llegamos con Cecilia Mesa, quisiéramos comentar un poco sobre el tema de las propuestas que hay en el Ministerio de Educación para el nuevo año electivo. ¿Qué opina usted sobre el respecto? Bueno, mi opinión es que las propuestas que el Ministerio de Educación viene realizando son muy buenas, pero se debería tomar en cuenta que para la aplicación de alguna de ellas se debería tomar en cuenta que si Dios permite que ya exista la vacuna contra el virus que estamos pasando en esta temporada, mi recomendación sería que la educación continúe siendo el teletrabajo, para que de esa manera poder evitar el contagio con los jóvenes y por ende a sus familiares.